El Crucedo de la Fama 120 minutos de pura adrenalina Con chimentos, adelantos, invitados y mucho, pero mucho más ¿Estás preparado? Dale, sumate Hasta las 10 de la noche, de la mano de Alejandro Macías, hacemos El Crucero de la Fama El Crucero de la Fama Por AM1230, Radio Creativa El Crucero de la Fama